... Bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9. ¡Comenzamos! Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Medina del Campo registra una de sus peores cifras de toda la pandemia... ...con 87 positivos en la última semana. Con los datos de ayer, la Zona Básica de Salud de Medina Urbano... ...que contempla la población exclusivamente de las personas censadas... ...en Medina del Campo, registra uno de sus peores datos... ...al alcanzar 117 positivos en los últimos 14 días... ...de los cuales 87 PCRs positivos son de la última semana. Detenido un menor de 14 años como presunto autor de un delito de lesiones. Agentes de la Policía Nacional han detenido el día 16 de septiembre... ...a un menor de 14 años de edad... ...como presunto autor de un delito de lesiones. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre... ...cuando un joven iba a acceder al portal de su domicilio... ...y fue increpado por cuatro menores. Posteriormente, estos entraron en el portal con la víctima... ...y el detenido le golpeó en la cara. La Escuela Municipal de Música abre el plazo de inscripción... ...y prevé su apertura para el 13 de octubre. La Concejalía de Educación y Cultura, a través de la Escuela Municipal de Música... ...anuncia el procedimiento de inscripción para el alumnado... ...que quiera realizar sus estudios musicales en este centro... ...durante el curso 2020-2021... ...y comunica que cambiarán la ubicación... ...de algunas aulas grupales al Centro Cultural Integrado. Reformas en la calle Real de Pozal de Gallinas. En la localidad de Pozal de Gallinas... ...están llevando a cabo una serie de reformas... ...en la calle Real del municipio. El arreglo consta del cambio de la red de abastecimiento de aguas... ...y de desagües. Además de eso, se va a adoquinar dicha calle. Castronuño renueva la marquesina de la calle Real. Con motivo de la vuelta a las aulas, el Ayuntamiento de Castronuño... ...ha renovado la imagen de la marquesina de la calle Real. Se ha sustituido la marquesina de Metaquilato... ...por una pérgola de madera... ...con una cubierta de teja. Además, en este espacio, situado junto a la Plaza de la Constitución... ...se ha adoquinado el suelo... ...y se ha instalado nuevo mobiliario urbano. Nava del Rey acogió esta mañana una charla... ...sobre la resiliencia, fortalezas personales... ...y salud mental en tiempos de incertidumbre. La Casa de Cultura de Nava del Rey acogió esta mañana... ...una charla que está incluida en el ciclo de encuentros con la ciencia. La conferencia Resiliencia, fortalezas personales... ...y salud mental en tiempos de incertidumbre... ...estuvo a cargo de la profesora titular... ...del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid. Los titulares de la prensa digital. Peñafiel en nivel rojo tras recibir 62 positivos en la última semana. El Ayuntamiento de Iscar muestra su malestar... ...ante un nuevo confinamiento. Atienden en el Centro de Salud de Alba de Tormes... ...a un herido por arma de fuego en Nuevo Francos. Desarticulada una organización delictiva... ...dedicada a estafar a compañías de seguros... ...con la importación de vehículos de lujo. Descubre más Agrícola. El gasolio agrícola de Petromás. Un gasolio de máxima calidad... ...que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado... ...para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás... ...te ofrecemos un producto excelente... ...al mejor precio. Infórmate de nuestro programa Low Cost... ...en masagrícola.petromás.com... ...o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Masagrícola. Gasolio agrícola. Hoy, en Medina del Campo... ...el cielo se encontrará nublado... ...es posible que haya precipitaciones... ...ya que la probabilidad es media de un 58%. ...habrá unas temperaturas máximas de 21 grados... ...y unas mínimas de 16 grados. Para mañana... ...durante el día se alternarán nubes y claros... ...y es posible que también haya precipitaciones... ...pues la probabilidad es alta con un 70%. Las temperaturas máximas estarán en 19 grados... ...y las mínimas en 14 grados. Y para el domingo... ...los cielos se encontrarán parcialmente cubiertos... ...es posible que también haya precipitaciones... ...ya que la probabilidad es media... ...y contarán con unas temperaturas máximas... ...de 22 grados... ...y unas mínimas de 12 grados. Y ahora les dejo con el Tiempo Nacional. Hola, ¿qué tal? Jornada otoñal este viernes... ...a pesar de que el otoño entra oficialmente... ...el 22 de septiembre... ...día de cielos grises, chubascos, tormentas, granizo... ...y también fuertes rachas de viento... ...en prácticamente toda la península... ...por eso tenemos activos... ...muchos avisos amarillos... ...por fuertes precipitaciones en la península... ...y atención a esos avisos naranjas... ...en el Pirineo y también en la Sierra de Madrid... ...con acumulaciones que podrán superar... ...allí los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas... ...y al norte de Cáceres... ...los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las precipitaciones este viernes... ...serán ampliamente repartidas por la península... ...y podrán ser localmente fuertes y persistentes... ...en el sudeste peninsular... ...intensificándose en la zona centro... ...también en el nordeste... ...serán localmente persistentes en el sistema central... ...y ya mañana de madrugada... ...podrían ser localmente fuertes en el Pirineo... ...y de cara a la tarde en la cordillera cantábrica. Durante las últimas horas... ...hemos contado con cielos muy nubosos en la península... ...un frente muy activo avanzaba hacia el nordeste... ...dejando además chubascos, precipitaciones... ...en amplias zonas de la península... ...con la borrasca situada al oeste de la península. De cara a las próximas horas... ...la borrasca situada al oeste peninsular... ...avanzará hacia el norte... ...aunque todavía podría dejar... ...chubascos localmente fuertes en Galicia, Asturias... ...noroeste de Castilla y León... ...extendiéndose también al sistema central... ...y la cordillera cantábrica. De momento este viernes contaremos con esos cielos nubosos... ...con precipitaciones, chubascos... ...que podrán ser localmente fuertes, tormentosos... ...y venir acompañados de granizo... ...sobre todo en zonas altas... ...y además con fuertes rachas de viento... ...podrían ser localmente fuertes en el sudeste... ...más débiles en Galicia... ...en la vertiente cantábrica no se esperan... ...al este de Cataluña, tampoco en Baleares... ...y en Canarias contaremos... ...con ambiente más estable. Las temperaturas este viernes bajan de forma casi generalizada... ...en la península, más notablemente en el interior peninsular... ...y en el nordeste de Cataluña. Además contaremos con máximas este viernes... ...en valores 31 grados, seguirán altas en Bilbao... ...28 en Zaragoza, 20 grados en la capital... ...25 grados en Sevilla. El sábado por la mañana contaremos con cielos muy nubosos... ...con chubascos menos intensos... ...eso sí, en prácticamente toda la península... ...que todavía podrían ser localmente fuertes y persistentes... ...en el Pirineo de madrugada... ...y durante la mañana en el sistema central... ...acumulando allí al menos 20 litros por metro cuadrado... ...en 12 horas. También esas acumulaciones en el sur de Cataluña... ...y en el litoral norte de Castellón. De cara a la tarde las precipitaciones comenzarán a remitir... ...del sur y este peninsular... ...intensificándose en el interior del Tercio Norte... ...y también en la cordillera Cantábrica... ...acumulando allí 15 litros por metro cuadrado... ...en tan solo una hora. Seguirá estable y poco nuboso en Baleares... ...sin descartar al norte alguna gota... ...y seguirá también estable con poca nubosidad en Canarias. En cuanto a las temperaturas este sábado... ...vuelven a bajar también en el norte peninsular... ...más notablemente en el Cantábrico Oriental... ...sin embargo suben en el área mediterránea. Valores máximos este sábado de 27 grados... ...ya en Bilbao se nota ese descenso... ...28 grados en Zaragoza... ...20 grados se volverán a alcanzar en la capital... ...27 grados en Sevilla, altas en el Mediterráneo... ...con 31 grados en Valencia... ...y en Canarias 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Nada más, nosotros lo dejamos aquí... ...pero si quieren más información... ...pueden consultarla en nuestra página web.